La Fundación Costa Rica Canadá, entidad responsable de administrar los recursos del proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón, se encuentra realizando el análisis de las ofertas y la elaboración de la recomendación. El pasado 14 de septiembre se hizo el acto de apertura de ofertas del proyecto. Participaron las empresas Agip Ingeniería, Quebradores del Sur y Consorcio Condeco. De acuerdo con información suministrada por la Oficina de Prensa del Banco Hipotecario de Vivienda, la Fundación tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para realizar los análisis correspondientes y emitir al Bambi una recomendación de adjudicación. La fecha límite de ese proceso sería el 16 de noviembre próximo. Este proceso se viene a realizar luego de que hubo tres anteriores y el último que se declaró infructuoso. La aprobación del bono comunal fue anunciada en febrero de 2018 por 2.483 millones de colones y ahora debido a los atrasos será por 2.600 millones de colones. La Fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar por todas las obras que se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. La intención es cambiar la vida de las familias quienes viven en esta comunidad. Incluye proyectos de aceras, mejoramiento de caminos, alcantarillado y demás.